Oiga, le agradezco esta mañana que haya aceptado platicar con nosotros la licenciada Indira Sandoval. Ella es feminista, es defensora de derechos humanos y también es vocera de Observatoria Ciudadana. Licenciada, le saludo, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Saludos a la audiencia también. Oiga, preguntarle, ¿qué es esto que están presentando ustedes, Observatoria Ciudadana? ¿De qué trata? Claro que sí, somos, bueno, es un esfuerzo totalmente escladano, autónomo, autogestivo, que está conformado por 154 organizaciones de mujeres, colectivas, defensoras de derechos humanos, quienes nos dedicamos especialmente a la defensa de derechos humanos de las mujeres. Y bueno, que le hemos puesto especial énfasis ahora durante el proceso electoral, y nos hemos dado a la tarea de que vamos a observar con las gafas violeta, que es con las gafas que vemos las mujeres feministas, todo el proceso, las candidaturas, las propuestas, los compromisos que adquieren. Y estamos vigilando con especial atención el cumplimiento de la iniciativa 3D3 contra la violencia, para quienes no la conocen, es el requisito obligatorio de que todos los candidatos cumplan con no encontrarse en ninguno de los presupuestos, como ser deudor de pensión alimenticia, agresor sexual, incluyendo el acoso y el hostigamiento, o agresor en el ámbito de lo familiar. Lo estamos vigilando, y bueno, pues, en estos momentos que vamos a conocer nuestro trabajo, la verdad es que nuestros primeros hallazgos son temas que a todas y a todos nos tendrían que estar ofreciendo. ¿Esto lo van a hacer exclusivamente en la Ciudad de México, o es a nivel nacional? ¿Cómo está planeado? Está para todo el país, tenemos representatividad en todas las entidades del país, nos organizamos desde marzo, nos hemos capacitado en términos de observación electoral por la OEA, en términos del marco jurídico de la observación electoral por parte del INE, pero es un esfuerzo oficialmente autogestivo y ciudadano. Y bueno, quiero decirte que los primeros hallazgos que tiene la Observatoria Ciudadana y que ayer nos dimos a conocer fue que, bueno, pues, hasta el día de ayer tenemos 76 candidatos detectados que son agresores, que no cumplen con la 3 de 3, pero la verdad es que las cifras son totalmente alarmantes. En un solo estado van más de 26, porque estamos cucnando, porque la verificación de esta carta de buena fe que firman los candidatos, pues, sean verificadas y que el primer estado que se dio a la tarea de verificarlas en un primer esfuerzo encontró 16. Pero estamos encontrando agresores de todo tipo. Encabeza el delito por violencia sexual de todo tipo, de proxenetas, pedófilos, violadores, aposadores, agresores sexuales de distintas manifestaciones. Le sigue el delito de violencia familiar, golpeadores, incluso algunos que sus casos tendrían que estar siendo investigados y sancionados como feminicidio a un grado de tentativa. Y por último, los deudores de pensión alimenticia. Encabeza la lista morena. Le sigue el PAN como partido solo. Luego le sigue Movimiento Ciudadano. Posteriormente la alianza PRI-PAN-PRD, Fuerza por México, el PES y después PRD solo, PRI solo, algunos partidos locales e incluso candidatos independientes. Es importante que sepan que lo que estamos haciendo lo estamos dando a conocer con una especie de infografía a la que denominamos antibuletas, porque estas personas tendrían que ser inelegibles, impresentables. Y las antibuletas para nosotras solo las realizamos cuando confirmamos que hay denuncia ante las instancias judiciales adecuadas. Y todos y cada uno de ellas cuentan con esos antecedentes de denuncia, de investigación y de procesamiento. Entonces, si estamos hablando de delincuentes, eso es muy probable que aparezcan en la boleta y peor aún, que puedan ser parte de nuestras autoridades que nos gobiernen. Por eso, la importancia, la relevancia y me parece que la preocupación. Licenciada Sandoval, ustedes ya están haciendo este trabajo. ¿Pero qué sigue? ¿Se queda ahí nada más exhibidos al público? ¿O se hace una demanda, una denuncia a una institución para que pueda tener conocimiento y pudiera iniciarse un proceso de investigación? ¿Qué sigue? ¿Qué va más allá de lo que ustedes hacen? Claro. A la observación electoral habrá que agregarle que estamos... No basta con el retiro de la candidatura, que es la primera demanda. La primera demanda es retirar la candidatura vía impugnaciones electorales. Y la segunda, por supuesto, es dar seguimiento, porque si tienen investigaciones y si tienen carpetas abiertas, es influir en... Incidir en que esto se haga justicia. Quiero decirte que el 98% de los delitos cometidos contra las mujeres guardan un 98% de impunidad. O sea, solamente uno de cada diez denuncias puede judicializarse y llegar a una sentencia. Y por eso vemos que con todo... O sea, quitados de la pena y con la mano y la cintura, firman esta... Tres de tres, es como si dijeran, es que me siento protegido ante los juzgados, ante los ministerios públicos. No importa, tal vez me interese más un tuitazo que una denuncia formal. Y también es muy importante decir que no basta el retiro de la candidatura. Estas personas no solamente no tendrían que ser candidatos, tendrían que estar siendo investigadas, sancionadas, en todo caso, juzgadas y sancionadas, porque quien viole un derecho en lo privado, me parece que no tiene... No sé, no debiera tener el derecho de aspirar a su telado a representar estos derechos en lo público. Estamos hablando de que estos tres temas que nos hemos dado a la tarea de observar, por lo menos en el tema de la 3 de 3, son delitos que presentan actualmente estadísticas muy fuertes. Es decir, solo ocho de cada cien mujeres denuncian haber sido violadas o sancionadas, solo ocho de cada cien, y de esas ocho que sí denuncian, estamos representando de que cada hora violan a dos mujeres en nuestro país. Todos los días hay 48 nuevas denuncias del incumplimiento de responsabilidades sanitaria, y estamos hablando de que hay 600 carpetas de investigación por lo menos todos los días por el delito de violencia familiar. Entonces, estamos observando eso, los compromisos, las agendas, quién nos considera, quién ni siquiera nos considera, quiénes en sus propuestas, incluso son violatorias de derechos humanos, los compromisos que adquieren, porque hacen de la agenda de las mujeres su bandera electoral, pero no un compromiso de agenda legislativa. Y bueno, también los casos de violencia política, que sin duda siguen representando el principal obstáculo para las mujeres y también para el fortalecimiento de una democracia de verdad paritaria y libre de violencia. Pues yo le agradezco a la licenciada Indira Sandoval, feminista y defensora de derechos humanos, además vocera de Observatoria Ciudadana. Sé que vamos a tener muchas entrevistas, porque los datos que ustedes pueden conseguir, bueno, van a ser impresionantes. Apenas se está arrancando esto y ya tiene una cantidad importante. Y lo que falta, ¿no? Sí, lo que falta, y te pediría y agradecemos a toda la audiencia de cada seis, que nos permitan tenerles al tanto, que tengamos otros estándares en los que podamos tomar nuestra decisión como ciudadanía, que revisemos si esos partidos están cumpliendo la paridad, tienen mecanismos para prevenir la violencia y, sobre todo, estén cumpliendo con que no sean delincuentes quienes aparecen en estas boletas. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Estaremos en comunicación. Al contrario, gracias a usted.